Y el mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Si tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una tontería Pues vamos a ver cómo estamos gente Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo Mira, venimos calentitos, venimos con Kiko Veneno Este tema, no sé si es el mejor tema para empezar Es un directo de la 2 Creo que es los conciertos esos de Radio 3 Ya sabéis que a mí eso me flipa Eso es como los Tiny Desk que hace NPR aquí en Estados Unidos Siempre hay calité Entonces, no sé, echo de menos en la canción, sí La Hora Musa, 2019 Le vamos a dar caña Kiko Veneno, no tengo ni idea Ya sabéis que no me preparo las cosas Es un desastre, es un inculto, no sé Pero he visto varios comentarios en el de Camarón Que por lo visto creo que era uno de los productores o algo así No sé yo Ahí me dejáis saber en los comentarios Que aprenda un poco Y le damos caña Pero nada, si sois nuevos al canal ya sabéis qué hacer Dad a suscribir Dejadme recomendaciones en los comentarios Y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Hay enlaces en la descripción ahí abajo Para seguirme en Instagram También hay enlaces para apoyar Varios enlaces para apoyar el canal y todo eso Y nada, vamos a darle caña ya Luis, que eres un pesado Madre mía, qué pesado A ver Vamos a cagar aquí La vamos a cagar Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos todo Spacebar La menor Calentitos Toma ya puesta en escena Y echó de menos La cama revuelta Y ese sumo de naranja Las revistas abiertas Y en el espejo No encuentro tu mirada No hay besos en la ducha Ni pelo Ni nada Y entre nosotros Un muro de metanclilato No nos deja vernos Ni manos de Arnaud Me encanta Cómo sigue Las voces todavía En el fondo Sobre la canción Con el Pim, pam, pim, pam Flipas Cómo suena todo La batería esta Suena brutal La progresión también Es interesante Cómo Cambiando el ritmo De una canción Casi cambia el género completo Pero una progresión típica De blues 1, 4, 5 En tonalidad menor Y por la noche Tu cambio de postura Y el puentro de la araña Por las costuras Lo mismo te he hecho De menos lo mismo La tentechada de más Si tú no te das cuenta De lo que vale Y el mundo es una tontería Si va dejando que se escape Lo que más quería Si tú no te das cuenta De lo que vale Y el mundo es una tontería Si va dejando que se escape Lo que más quería Y el mundo es una tontería Sentir por el pasillo tu gato que araña Y en mi camisa llevo tu aroma preso Y el rojo de tus labios por el cuello Y el freno de otro, tu mundo de metatrilato No nos deja vernos, ni manosearnos Y por las noches, todo el cambio de postura Y encuentro de la araña por las costuras Vale, ahí está. Hay otra persona ahí haciendo sintes Y había como unos pads que estaban ahí en las partes instrumentales Como haciendo un poco locura. Es una cosa que me encanta hacer a mí Con delays en directo en la guitarra Pero lo estaba haciendo... No sabía dónde estaban saliendo Estaba como, pero esto dónde sale Pero flipas, qué cantidad de músicos me lleva Entonces, tres guitarristas, bajista, percusionista y voces Y dos teclas y voces Flipas, flipas O sea, es que los arreglos que estoy... Esto hay que escucharlo varias veces Si tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Espérate que tengo que rebobinar ahí porque me ha parecido ir un... Como una clave De rollo más como música latina y todo eso Sí, ahí está el Cómo mola ese arreglo brutal Y creo que lo está haciendo con el rim de la caja El rollo del cinta Porque si tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Si tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Llorar, que tú tienes que llorar Y hasta llenar la cantimpora con aquellas lagrimitas Si tú no te das cuenta de lo que más quería Si tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Porque si tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería Una vez más, por favor Si tú no te das cuenta de lo que vale Y el mundo es una tontería Si va dejando que se escape lo que más quería ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad! ¡Madre mía! Esto no es normal Pero flipas qué arreglos, ¿eh? Y luego lo que es la estructura del tema Y lo que es el tema sencillito, ¿no? Bueno, sencillito Diferencias, opiniones y todo eso Esto se puede ver de una... Se puede ver como lo más complejo del mundo Se puede ver Estructuralmente hablando Solo la estructura Es un tema fácil de entrar, ¿no? ¿Sabes? Verso, estribillo Luego hay unas partes, unas secciones instrumentales Los puentes, los bridges Como lo diríamos aquí Pero sí, luego es que Como todos los arreglos Es que flipas también Es una cosa que me encanta Y yo creo que pasa más con la experiencia Porque veo, por ejemplo, muchas bandas que empiezan Y intentan hacer estas canciones súper complejas Y con un montón de cambios Estructuras que no se entienden, ¿sabes? Y luego a medida que pasan los años, ¿sabes? Van evolucionando Van aprendiendo a hacer mejor las cosas Van experimentando con cosas Y van acabando con estructuras más sencillas Pero con arreglos más densos Y arreglos un poco más complejos Que hacen que una canción sencilla sea la hora Sea que entra fácil Pero también es algo nuevo Y algo original Y algo que dices como Uy, ¿y esto? ¿No? Y es lo que me ha pasado completamente aquí Y flipas Pero una cosa que me llama la atención Del tirón En los versos En los estribillos La progresión de acordes Se ha hecho un poco más compleja Y luego con la línea del bajo También como que se ha expandido la armonía Y le daba a la melodía Un este más interesante, ¿no? Y luego sobre todo con las voces Las segundas voces entrando también Eso suena impresionante Pero Los acordes en los versos Tenían el rollito así más bluesero La menor, re menor Y luego yendo como a un mi dominante Algo que hace mucho jarabe de palo Pero es impresionante, ¿no? Como esa progresión de acordes La escuchas en tantos géneros, ¿no? Pero al mismo tiempo Cuando lo escuchas a través de diferentes géneros Como suena totalmente diferente Aquí con el rollo Con los rasgueados Y todo eso, ¿no? Luego la percusión Y la batería Era como un rollo un poco más latino, ¿no? Y luego el bajo Había una mezcla de fusiones ahí flipante Pero es que no Ni de coña sonaba rollo blues, ¿sabes? Y me encanta escuchar eso, ¿no? Hay veces Porque es que Si te pones a pensarlo Solo tenemos siete notas ¿Sabes? Cuando estás en una tronidad Tienes siete notas Ahora, si eres como Sting Y se te va la cabeza Y empiezas a utilizar acordes De otras escalas Y todo Bueno, de escalas De otras tonalidades Y a mezclar tonalidades Y todo eso Pues se abre el abanico a posibilidades Armónicamente hablando, ¿no? Que en su caso lo entiendo Porque tiene que tocar el bajo y cantar Pero bueno Que se me va la hoy aquí, Luis Pero donde realmente está la creatividad En la música Al menos desde mi punto de vista Es en la rítmica Porque en los ritmos Si que tienes infinitas posibilidades O sea, ya Ahí es donde está la matemática La música, ¿sabes? Es... Hay infinitas posibilidades Puedes hacer lo que quieras Puedes hacer lo que quieras Puedes hacer lo que quieras ahí Y no es tan limitado Entonces me encanta ver cosas así Y escuchar cosas así Porque es que Si te pones a pensarlo Entre lo que estaban haciendo Las voces rítmicamente A lo que estaba haciendo La batería El bajista estaba pegado Con la batería Lo que estaban haciendo Los guitarristas Lo que estaban haciendo Los pianos Lo que estaba haciendo La voz Es que había ahí Un... Un... Una acumulación De diferentes ritmos pasando Que por eso crea Esa sensación de que... Que... Que nivel hay aquí Que... Que densidad de... De... De canción, ¿no? Es... Impresionante, impresionante Me ha flipado esto Tengo que escuchar más Y... Y quiero saber más de esta persona Creo que hay una entrevista En la resistencia Y creo que voy a ir ya del tirón Y me lo voy a ver A aprender un poco Mientras se... Se exporta el vídeo Y todo eso Pero vamos Esto... Me ha flipado Me ha flipado Me quito el sombrero Aunque el pelo este seguro Que me acabo de despertar Y está hecho una... ¡Uff! Pero bueno Kiko Veneno Hecho de menos Brutal Dejarme más recomendaciones De este artista Por favor Porque me ha flipado esto Pero bueno Si sois nuevos al canal Ya sabéis que hacer Dale a suscribir Dale a la campanita Si no os perdéis ningún vídeo Que venimos calentitos Todos los días Y... Nada Si os ha gustado el vídeo Ahora sí Por favor Darle un me gusta Para los algoritmos Y nada En la descripción Ahí abajo Hay varios enlaces Me podéis seguir en Instagram Podéis apoyar al canal Por el Patreon Por comprándose una camiseta O invitándome a un café Hay varias cosas ahí Y nada También está ahí abajo Mi música Si os atrevéis a escucharla Y nada Me callo ya Que soy un pesado Espero que estéis todos bien Estéis sanos y a salvo Y un besazo Y un abrazo a todo el mundo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!